¿Por aquí? ¿Aquí? Esperándote. ¿Perdóname a mí? Ah, perdón. ¿Quieres un menú? No, no, no. De hecho, quiero invitarte a un bufet. ¿Cómo un bufet? Un bufet. Un lugar al que puedes ir y comer lo que desees. Ah, así como esos de come todo lo que puedas por 30 soles. Digamos que algo así, ¿sí? Entonces, ¿quieres ir a un chifa conmigo? Claro que sí. ¿Cómo no voy a querer salir con Franklin del Grupo 7? No se diga más, entonces. Mañana paso por ti a donde me digas. ¿Tienes mi número? No, pero... ¿puedes anotarlo aquí? Tanto escándalo. ¡Nos asustamos! ¡Nos asustamos! ¡Más nada! ¡Hielo! ¡Yo estaba con una chica! Ese es mi número. Hablamos, entonces. Así será. Ya nos vemos, Pati. ¡Chao, Joel! Si el desgraciado quiere a tu flaca, cuando voltea se promete que estaca. Si le susurra algo al oído... ¡Ey, olvida! ¡Ah! ¡No puedo creer que voy a encontrar aquí en el Grupo 7! ¡Qué emoción! No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¡Ay, yo tampoco! Eh, Patisita, no es que sea pinche lobo, pero... Ya te dije que tenés cuidado ahí con el Franklin este. ¿Por qué? Si se ve que ese muchacho es más sano que un juego con papaya. Sí, claro, claro. No te digo porque yo he estado en el grupo, ¿no? Tienes historial, pe. ¡Hala! No veas que es un picaflor. No, no, picaflor no. Es más que un picaflor. Es un buitre. ¿Qué, tanto así? Sí. Es un cantante cumbia, pe. Y no me gustaría que te haga daño. Eres mi amiga y... Me preocupa, ve, Pati. Gracias por tu preocupación, Javier. Pero... ¡Ay, igual voy a salir con él! Pero no te preocupes, ¿ah? Porque voy a estar atenta. ¡Ojo abierto siempre! ¡Chau, Javier! ¡Adiós vídeos! ¡Ay, qué emoción! ¡Vamos a ver qué me pongo! Mira. Contentita se va. No lo puedo creer. No puedo creer las vueltas que da la vida. Ahora el Franklin. Es mi serrucho. Serrucho, serrucho. ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Ay, serrucho! ¡Lupo, tiente! ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gósala! ¡Sonrienta! Sí. Debo confesar que no me pasa algo que no me voy a explicar. Es que justo al lado de mi casa, ella se acaba de morar. ¡Mírala! ¡Qué bonita está! ¡Gósala! ¡Sonriente, papá! ¡Háblale! ¡Qué bonita está! ¡Qué bonita está! ¡No le puedo hablar! ¡No duermo hace una semana! ¡No tengo que estudiar! ¡No miro desde mi ventana! ¡Me serrucharon! ¡Y en mi mismo taller! ¡Que la quiero! ¡Pasa el tiempo! ¡Y sin embargo! ¡No me... ¿Qué está pasando al frente? Parece que doña Francesca y don Diego se han peleado. ¿Y esta vez por qué será, pues? Eso no lo sé, pero se escuchó un disparo. ¡Un disparo! ¿Ese sonido fue de bala? Yo creí que era en el estómago del Tito. ¿Están hablando de mí? ¿Por qué están los malditos en la calle? Diego y doña Francesca se han peleado. ¿Y ahora por qué? Eso es con lo que no sabemos. ¿Y hubo un disparo? ¿Por qué no le preguntamos a nuestro contacto en la casa? ¡Julie! ¡Ya me la toquen para! ¡Buena idea! ¡Chime calientito! ¿Aló, tía Charo? Julie, hijita, ¿tú crees que puedes venir a la casa un momentito? ¡Es urgente! Sí, tía, voy para allá. La verdad, ya no quiero seguir en esta casa. ¿Diego la engañó con otra mujer? No lo puedo creer. Claro que lo puedes creer, Charito. Sí, tienes razón, no, Julie. Y bien feíto la engañó. Bueno, todo engaño es feo, prima. Ay, primo, no me digas nada. Estoy nerviosita. ¿Pero con quién la engañó? Si tiene su trampa. ¿Está buena? Por lo menos la mitad de la edad. Basta de comentarios machistas. Un engaño es un engaño. Ya escucharon. Mira, Charito sabe de engaños. ¿Qué? Félix, por favor. El monopolio de decir sandeces lo tengo yo. ¿Y quién fue la sucio dicha? Agárrense porque se van a caer. Ajá. Fue Claudia Llanos. ¿La mirada de tiburón? Esa mismita. Esa mujer no tiene límites. No. Esa mirada de tiburón arderá en el infierno. Junto con mi suegro. ¿Cómo estará Alicia? Buenas. ¿Qué? ¿Y esas caras? ¿Qué pasó? No me digan. ¿Otra votación para sacarme? No hay momento para tus ironías, Coqui. Acabamos de enterarnos de algo terrible. ¿De qué? Montalbán le puso los cachos a la señora Francesca. Le fue infiel con su peor enemiga. ¿Qué? ¿Le engañó? ¿Qué? ¿Tú no sabías? ¿Yo cómo voy a saber? Bueno, no sé. Son amigos, ¿no? Trabajas con él. Sí, pero no soy su colchón tampoco. No tengo por qué saber lo que hace o deja de hacer. Pobre Noni. Lo mal que la debe estar pasando. No, no, no. Yo más bien creo que la señora Francesca no va a resistir a esta vaina. Estoy de acuerdo contigo, compadre. Yo creo que la doña no pasa esta noche. Ay, no. ¿Ustedes creen que la Noni se va a enfriar? Por favor. ¡No, chero! ¿Alguien sabe que ahora viene la Tere? Quiero que me ayude a arreglar las cosas con mi solimarcita. No, Félix, ahorita no... Tenemos que hacer algo para demostrarle a doña Francesca nuestro apoyo incondicional. Sí, verdad. No podemos dejarla su suerte. Hagámosle un cuadro de honor. Esta es una buena idea, abuelo. La Noni se lo merece. No, mejor juega. ¿De qué va a enfriar? No, lo que pasa es que va a enfriar también tiene un pin en la otra. Ah, bueno, también ya. Compadre, ¿de verdad crees que doña Francesca no pase esta noche? De todas maneras, compadre. Su corazón no va a resistir. Es más, me atrevería a decir que mañana por la mañana ya vamos a estar llorando su deceso. Entonces, esta puede ser nuestra gran oportunidad, compadre. ¿A qué te refieres? A nuestra funeraria, el último paradero. Podríamos reabrirla. Estás en lo cierto. Si atendemos el cepillo y el funeral de doña Francesca, nuestros bonos podrían elevarse. Nuestras acciones en la bolsa de valores van a subir, compadre. Claro, porque además no es lo mismo enterrar al payaso Causita que a una empresaria exitosa. Tenemos que ofrecerle nuestros servicios a la familia. Oye, pero tengo una duda. ¿No será muy rochoso ir a ofrecerle el catálogo de los cajones y nuestras ofertas? Acuérdate de lo que pasó cuando le mencioné lo de la renovación de Botox. Tiene razón, compadre. No lo tomó de buena forma. Oye, tal vez si lo hacemos con un intermediario. Ah, buena voz, compadre. Buena voz. Pero, pero, ¿quién podría ser? El Peter. No hay nadie en quien doña Francesca confíe más. Pero, bueno, tú sabes que Peter tiene esos sentimientos con doña Francesca y no, no, no lo podría tomar bien, lo puede afectar, ¿no? Sí, tienes razón. Hasta un infarto podría darle esa vaina, compadre. ¿Con quién podríamos hablar? No somos tan normales, tan poco diferentes, pero como somos... Ya, 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 ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!